Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram pam 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 Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy la tristeza se va Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días sin sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Yo de cariño y amor Yo a ella la mismo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero Y ella me dice love you papi Es fanática de como canto Yo soy fanático De como ella baila y son pecaderas como si fueran de plástico Oh wow, me tiene juqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh wow, me tiene juqueado Oh wow, me tiene juqueado Oh wow, me tiene juqueado Oh wow Otra vez, otra vez Ya atrás, ya atrás Otra vez, otra vez